Varias colonias del municipio de Choloma Cortés del sector centro están siendo beneficiadas con la ampliación de una de las subestaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que éstas se han dado la tarea de iluminar por completo dichas comunidades, como una compensación ambiental, convenio que se cumple a cabalidad con las autoridades municipales. Venimos a hacer trabajo de ampliación a la subestación Choloma, esto es para mejorar el voltaje que existe actualmente en la zona de Choloma. Sabemos de que esta es una zona altamente industrial y sabemos también de las deficiencias de voltaje que existen en la actualidad aquí en el sitio. Por lo tanto, la ampliación consiste en mejorar el voltaje que existe actualmente aquí en la zona. Estamos trabajando actualmente con cinco comunidades, comunidades que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto. Entre ellas está la colonia Bellavista, está la colonia Montedebrón, Los Leones 1, 2 y 3 y otras colonias más, solamente son cinco. Y en la actualidad ya estamos haciendo inventario de las casas por donde va a entrar la maquinaria para descartar cualquier tipo de anomalías o de problemas a futuro cuando se traslade la maquinaria al sitio del proyecto. El proyecto viene a beneficiar a todo el municipio completamente, pero es importante resaltar que esto lo que viene a hacer es a mejorar el voltaje que ya existe en la actualidad. Sabemos que ustedes sufren bastante de bajones de voltaje, esos cambios que se dan cuando ustedes ven a los ventiladores que baja y que vuelve a subir. Esas oscilaciones de voltaje son las que nosotros venimos a tratar de que eso se mantenga en un estado continuo. Vamos a mejorar, eso realmente es la actividad, mejoramiento del voltaje que actualmente existe. La presencia de ustedes es de suma importancia, conocen de cerca las necesidades, como bien lo dice usted, esto previo a los estudios que se han dado. Correcto, se han hecho las licencias ambientales, se gestionaron licencias ambientales, se ha trabajado de la mano con la municipalidad, la municipalidad ha estado trabajando con nosotros, está al tanto de todas las actividades que se están haciendo, se han hecho ya con las comunidades que mencioné anteriormente, ya se han hecho prácticamente tres charlas informativas y una socialización, así de que las personas que están bastante cerca a la subestación han estado informadas completamente de todas las actividades que se van a estar realizando. Y una vez que el proyecto pues ya comience, seguiremos informando a la municipalidad de todos los trabajos que se van a hacer. Como bien lo dice usted, es importante también el trabajo que se está desarrollando con las autoridades municipales, como Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Correcto, nosotros siempre como una empresa estatal y empresa del pueblo, nosotros siempre involucramos a la municipalidad, nosotros no venimos acá sin hacer los acercamientos con las municipalidades y pedir los permisos correspondientes ante ellos.